hola con todos mis estimados amigos y suscriptores esta vez les he preparado un tutorial que está compuesto de dos partes elaborado a pedido de un suscriptor ecuatoriano lojano el ingeniero mauricio espinoza quien se encuentra ahora analizando estas temáticas de riesgos pues bien el tutorial lleva por nombre análisis de riesgo matriz de leopold como siempre pues comparto una máxima para que la analicen no existe la casualidad todo en el universo obedece a un orden al cual muchos llaman causalidad ok bueno entonces aquí yo ya tengo preparado este enfoque respecto a la matriz de leopoldo este es un instrumento que fue creado en el año 1971 dentro del marco de análisis de los riesgos que podrían ocasionar la implementación de tales o cuales obras es una herramienta que nos permite a nosotros tomar criterios en la toma de decisiones en el momento de querer implementar alguna obra que cambia al ambiente entonces pues este esta herramienta permite hacer una valoración que tiene su parte cuantitativa y cualitativa pero más va por la parte cualitativa y subjetiva y que ayuda enormemente entonces muchos hacen complicado el concepto de esta matriz de leopold cuando es una cosa muy sencilla obviamente un poco laboriosa pero en términos de conceptos es muy sencilla entonces quien propuso esta matriz y que pues es un elemento que si bien fue propuesto en 1971 es decir tiempo atrás alrededor de unos 46 años atrás pero está vigente en el sentido de que las nuevas generaciones la actualizan y le hacen sus modificaciones yo voy a explicarles como fue presentada en su versión inicial pues bien la matriz de leopold es una matriz como tal que tiene dos elementos de entrada por un lado tiene a los denominados factores que son aquellos elementos del ambiente propensos a cambios debido a acciones del hombre y por el otro lado pues en dispuestas de manera horizontal tenemos a las acciones que podrían modificar a estos y aquí pues interiormente hay que establecer la valoración en función de criterios los factores que se contemplan en su totalidad son 88 y las acciones que se proponen son 100 es decir que obtenemos nosotros la matriz completa tendría 8800 celdas que evaluar pero en la práctica nunca se evalúan estas 8800 sino mucho menos mucho mucho menos en función del tipo de proyecto que se analicen hay proyectos que afectan fundamentalmente a la parte física por lo tanto pues allí tendrían lugar este punto A que habla de las características físicas en donde tenemos nosotros cuatro componentes que podrían ser afectados a la tierra el agua, la atmósfera y los procesos que se dan dentro del ambiente físico-químico de pronto pues intervienen elementos culturales pues aquí se encuentran pues 88 factores y aquí pues tenemos perdón son 88 factores clasificados en 5 grupos la parte físico-química, biológica, cultural, ecológica y otros este otro pues es un ítem previsto por Leopold considerando después de que él no lo sabe todo y que ahí pueden incluirse otros elementos que él no tomó en cuenta ahora aquí pues yo tengo presente tierra 6 este 6 indica que hay dentro de la tierra hay factores 6 subfactores hablemos así dentro del agua hay 7 subfactores dentro de la atmósfera hay 3 que podrían ser afectados dentro de procesos hay 9 en la parte biológica dentro de flora hay 9 entonces pues este número significa eso de que son sub-elementos de la flora, de la fauna y del resto que están aquí lo mismo sucede con la parte de las acciones que se realizan con la implementación de proyectos con los procedimientos que el hombre emplea para modificar al ambiente con fines específicos de desarrollo en donde pues tenemos aquí 11 grupos y cada grupo tiene sus componentes en el grupo por ejemplo modificación del régimen tenemos 13 a qué se refiere esto habría que ver cuáles son esos 13 en transformación del terreno y construcción hay 19 y así sucesivamente de igual manera considera 2 para otros esta es la forma de la estructura global de la matriz del Leopold recuerden tenemos factores y acciones 88 factores y 100 acciones consideradas como tope que podrían por lo general disminuirse ahora aquí yo tengo pues en estas pestañitas todos los factores que se consideraron al momento de plantear este método y aquí pues van a ver ustedes en factores vamos a ver todos estos 88 factores de manera rápida aquí tenemos pues el primero el primer grupo características físicas y químicas tierra agua atmósfera procesos dentro de la tierra tenemos estos 6 elementos recursos minerales materiales de construcción suelos forma de terreno ondas condiciones físicas únicas en el agua de igual forma podría ser afectada por las acciones el agua superficial océanos subterráneos calidad de agua temperatura recarga nieve hielo perenne en la atmósfera igual podría afectarse el aire el clima la temperatura y allí y así sucesivamente en el segundo grupo tenemos flor y fauna dentro de la flora podrían afectarse árboles arbustos pastos productos agrícolas etcétera en la fauna pues los pájaros animales insectos como ustedes pueden ver en lo que se refiere a factores culturales tenemos nosotros identificados 5 grupos tenemos uso de la tierra la vida silvestre humedales recreación caza pesca no los voy a nombrar todos puesto que son muchos lo importante es que se conozca que esto existe y que en el momento de tener un proyecto específico habría que escoger cuáles de estos factores podrían incidir en los factores culturales tenemos también patrones culturales salud y seguridad empleo densidad poblacional tenemos la parte relaciones ecológicas no tiene subgrupos simplemente no tiene subgrupos como en el caso anterior pues que los culturales tenía 5 es un solo grupo que tiene 5 perdón 6 subdivisiones salinización eutroficación insectos cadenas tróficas salinización del terreno aumento de área arbustiva etcétera y otros dentro miren que dentro de ecológicos también se considera otros porque puede haber aparte de esto entonces este otros es un una opción para predecir de pronto lo que a futuro iba a venir y en otros y existe otros como tal que puede que no hayan entrado dentro de estos grupos y que pueden ser considerados ahora pasemos a ver las acciones en las acciones así mismo tendremos como habíamos visto en nuestra estructura global total máxima de acciones 100 y pues tenemos 11 grupos y estos 11 grupos están aquí es decir esto es lo que el hombre podría hacer al modificar el régimen a que se refería a introducir flora y fauna exóticas dentro de ambientes específicos controles biológicos modificación de hábitat etcétera en transformación de terrenos urbanización aeropuertos construcción de carreteras ferrocarriles canales en explotación de recursos perforación y noten ustedes que aquí pues se van indicando todos pues y cada uno de estos elementos que podrían entrar bueno esa es la concepción global como proceder como analizar esta situación yo pues trataré con un ejemplo específico de indicarlo en el tutorial número 2 es decir en la parte 2 ahora escuchen esta es una esta es la forma en que se propuso esta matriz pero hay unos que la cambian pero la cambian en forma pero no en concepto por ejemplo estos patrones que están aquí estos casi nunca podrían cambiar porque siempre habrán elementos físicos químicos biológicos culturales ecológicos y otros los que si cambian son las múltiples acciones que están en función de los proyectos que puedan implementarse entonces pues yo pues he elaborado esta misma esta misma matriz pero en sentido inverso es decir en el sentido en el sentido aquí lo tenemos dispuesta de manera horizontal pero yo he propuesto que las acciones deben ser en sentido vertical y que los factores en sentido horizontal y esta pues es la estructura alternativa que prácticamente la que yo utilizo cuando tengo que pueda hacer proyectos entonces miren que estas partes se conservan físico químico biológico cultural ecológico y otro que estos son los tipos de ambientes que pueden darse y aquí vienen nuestras acciones igual pues aquí tendríamos esto no se ha cambiado de acuerdo acciones 100 y los factores 88 bueno pues espero contribuir en algo a abrir un poquito el panorama sobre esto porque esto no es difícil no es complicado lo que hay que hacer es sentarse y poner en práctica estos conceptos que tienen como fin establecer lo idóneo o no de la implementación de un proyecto ver qué tanto es la afectación que pueda dar al ambiente y tomar la decisión que el caso amerite bueno estamos en contacto un abrazo gracias 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 por ver el video.